¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita gratis. El día de hoy el conocido mexicano Chuy Barron que se enfrenta a la prensa de El Salvador, pues el mexicano fue invitado tras la paliza que le dio el CAI de Panamá por 5 a 0 al faz de El Salvador. Contrataron a este periodista y lo contactaron a Chuy Barron para debatir sobre el fútbol salvadoreño, pues bueno cracks, lo que conocemos a este periodista mexicano no se anda con rodeo y le dijo sus verdades en su cara que su fútbol es una vergüenza y que El Salvador no existe ni en selección ni en clubes. Tras esto, la prensa de El Salvador se molesta y empieza a decir cosas que no deben fuera de contexto, mencionando que México solo sabe hacer mundiales y que damos vergüenza, y metiendo a la Leeds Cup que los equipos mexicanos fueron a dar vergüenza y que lo sacaron fácil los equipos de la MLS. En mi opinión, la prensa de El Salvador realmente no sabe que México es un grande y sus trofeos realmente lo demuestran en sus vitrinas. México a cambio es invitado en torneos internacionales, tanto a nivel selección como a nivel de clubes, y eso no va a cambiar. A cambio de El Salvador, ni siquiera se toman la molestia de ser invitados en una Leeds Cup o en otro torneo. Sin más que decir, escuchemos este debate entre mexicanos y salvadoreños y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Pura verborrea. Cuando nosotros vemos poquito de El Salvador, y veo que el señor Hugo Pérez se ha encargado de cerrar el microciclo, y nadie dice nada. Y luego vemos que al equipo del FAS, vemos que el Olympia les pone un baile a los salvadoreños, los golea. Nadie mete las manos ni por su país, ni por su selección, ni por sus clubes, que son una vergüenza internacional. Debe de darles vergüenza. Tienen que estar con unas bolsas de papel en la cabeza, sin la cara, porque es vergonzoso los papeles que hace cuando se habla de una liga de campeones de la CONCACAF. ¿Qué mal informado estás? ¿Qué mal informado estás? Porque si tú ves este programa, como dices verlo, sabrás que es el único programa que realmente ha dicho que es una vergüenza lo que está sucediendo con los equipos. Pues se quedan muy cortos, por eso me convocaron. Por eso me convocaron a este programa, porque los críticos que deberían de serlo, en toda la extensión de la palabra, son periodistas blandengues. Son periodistas que no tienen personalidad para decir las cosas al aire. Les tiembla la mano y les tiembla la boca. Por eso estoy aquí, porque allá faltan autocrítica. No, no, estás allá. Estás allá porque tú no has querido venir acá. Porque una cosa es a través del recrófono. No la van a entender. Nos vamos a tomar un café y te lo voy a explicar y no me van a entender. No, es que ni siquiera ni los jugadores, ni los periodistas mexicanos, ni siquiera los dirigentes lo entienden. Si no, han organizado dos veces una Copa del Mundo y en ninguna de las dos han hecho un papel decente, por Dios, es que eso les tendría que dar vergüenza y haberse retirado del fútbol. Si para lo único que sirven es para organizar Copas del Mundo, pero como anfitriones, porque como participantes no sirven. Así de claro. En la última League Cup, ¿Qué pasó? ¿Tienen los equipos mexicanos fuera? Por la MLS, una liga que también es una liga mediocre. Está que los inviten a un torneo internacional como una League Cup, ese diablo. Ustedes no pasan del corredor porque están años luz de distancia de México. En distancia territorial están cerca, pero en un tema jurídico están años luz. Rapidito, rapidito me los sacaron a los equipos mexicanos de la League Cup. Y equipos de... Que no están ni siquiera en el ranking 100 de la... Y no te compares con México porque va a ser el cuento de nunca acabar. No, no, no. Nosotros, si nos queremos compararnos, vamos a comparar con equipos que realmente, con selecciones que realmente valgan la pena. Pero no con selecciones mediocres también. Pero hacer un consenso. Hacer un consenso con todos ustedes, expertos en la materia, sobre todo en mundiales. Ustedes están preparados para hablar de una Copa del Mundo. ¿A cuántos han ido? A cinco, seis, siete. ¿A cuántas han ido los salvadoreños? Pregunto. ¿A cuántas Copas del Mundo han ido los salvadoreños? Las que nos hemos merecido, no las que nos han regalado con ustedes. Las que nos hemos... O sea, dos o tres, o una, o ni una, no conocen de mundiales que están fuera de... Conocemos de méritos, nada más. Y los méritos que tiene México, que todavía sigue soñando con ese quinto partido, famoso quinto partido. Orgulloso de poder jugar un quinto partido de una Copa del Mundo. Es lamentable. México ganó el salvador en el 70 y le metió cuatro. Señor Barón, señor Barón, ¿tiene algo? Llevarse a la culpa al árbitro. Luis Miguel, ¿tiene algo más que aportar esta noche? Sí, que en las Copas del Mundo... México ha sido organizador y ha llegado a los cuartos de final. En ambos torneos. ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Llegamos a aportes de final! ¡La gloria! ¡A la Copa del Mundo! ¡A el León Barrón! ¡Gracias!